Si te gusta la tecnología, las comunicaciones o simplemente quieres hacer tus propios videos para YouTube, llegaste al lugar indicado. Aquí te encontrarás con un personaje ordenado, tranquilo y serio. Soy uno más, uno de tantos. Que te enseñará los mejores trucos de fotografía y video, además de varias sorpresas. Eso sí, no lo llames mientras se está grabando. ¡Bienvenidos a Juan Pedro TV!